Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es justo la hora y como hago hoy una pequeñita introducción, pues así, aunque algunos seguramente están llegando, se ve que el buen tiempo, el puente, y ahora Teresa, el puente también que hemos tenido, pues hoy estamos en el momento de la pandemia. Estamos un poquito menos que habitualmente los jueves, aunque es muy posible que ahora en los próximos minutos vengan algunos más. Saludamos también a los que ya seguramente estén conectados por el streaming y también pues agradecemos mucho a Ángel Luis, primero a Ángel de aquí, de medios de comunicación de la diócesis, y hoy en lugar de Jorge contamos con Jesús en todo lo que es el despliegue técnico para la transmisión online. Y nada, ya vais llegando alguno más. Bien, entonces yo solamente quiero aprovechar también ahora un momentito mientras vais llegando para alguna información. Una de ellas es que, como sabéis, tenemos el curso de verano previsto del jueves 6 al 9 de julio. Hay muy poquitas personas interesadas y apuntadas de momento, también es verdad que es pronto, pero para que lo sepáis y lo podáis sobre todo extender o avisar a los catequistas de vuestras parroquias, a los cipestados, por si hay alguien interesado. Más que nada porque si hay cuorum suficiente lo organizamos, si no, no, era un servicio más de los que queremos prestar. Pero cuanto antes lo sepamos mejor por los últimos preparativos. Bien, también os aprovecho antes de que empecemos la sesión de hoy para adelantar un poco que estamos ya en las últimas sesiones. Esta es la número 21 y, como sabéis, hay 25. Es decir, que nos quedan solamente después de la sesión de hoy otras cuatro sesiones. Ya estamos en la recta final del curso. Y, como sabéis, es muy importante lo del día 1 de junio. El día 1 de junio, que es la clausura, lo ideal sería que, además de los que estéis participando habitualmente en el curso, pues también pudiesen venir los que han participado en los cursos de formación que se han ido dando en arciprestazgos y en parroquias que quisieran venir. Nosotros mandaremos un mensaje a los enlaces para que llegue a cuantos más catequistas mejor y que podamos también, porque la idea es que sea la clausura, fundamentalmente, lógicamente, por eso es el último jueves y aquí de este curso, pero también que sirva de clausura de todo el trabajo de formación, de todo el curso pastoral 2016-2017, de formación de catequistas, que, como sabéis, no solamente es la sesión de los jueves, sino que ha sido también muchísimos cursos que se han ido dando, desde los cursos de pedagogía relacionados con la comunicación verbal y con las dinámicas de grupos que se han dado prácticamente todos los sábados del año en distintas parroquias, a, sobre todo, los cursos que se han hecho de tres, de cinco, de ocho sesiones en parroquias y en arciprestazgos, contando con algunos de los ponentes de los jueves, que también han sido muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese acto que tendremos el día 1 de junio, de algún modo sirve de clausura, ¿eh? Con don Carlos Osoro, con nuestro cardenal arzobispo, y ese día haremos la entrega aquí, vamos, la hará él, ¿eh? Ya lo organizaremos el tiempo, porque tenemos poco tiempo, tenemos que empezar muy puntuales ese día también, porque él a las seis, ya más me tengo que ir yo con él, o sea, va a ser una hora el día de la clausura, porque a las siete esos días está reunido aquí en Madrid el equipo europeo de catequesis, que son los catequetas principales, catedráticos de catequética de toda Europa, el equipo europeo de catequesis, responsables de las conferencias episcopales europeas, cada año se reúnen en un sitio y este año se reúnen en Madrid, y justo coincide que es esa misma tarde, a las siete de la tarde en Aravaca, entonces yo me tengo que ir también ya con don Carlos, entonces tendremos una sesión sencilla, yo ya le diré que él tenga una intervención de clausura corta, ¿eh? Con el tema de unidos para la misión, ¿eh? Y aprovecharemos y en ese mismo acto haremos la entrega de los diplomas del curso, ¿eh? Para todos los que habéis asistido habitualmente, que soy la mayoría de los que estáis aquí, entonces, bueno, pues haremos la entrega de los diplomas ese día, aprovechando que tenemos aquí a nuestro bispo, pues para que sea él, mucho mejor que sea él, a que sea yo o cualquier otro el que os entregue esos diplomas. Evidentemente esos diplomas no tienen mayor valor académico, porque no son diplomas con ningún título universitario, ¿no? Pero, bueno, de algún modo es un recuerdo del curso y también, pues un poco como un reconocimiento del gran esfuerzo, sobre todo vosotros, los alumnos presenciales, del gran esfuerzo que habéis estado haciendo jueves tras jueves, pues desde el 3 de noviembre hasta hoy, con 25 sesiones que van a ser, bueno, pues la verdad es que es un esfuerzo grande y que yo creo que es muy meritorio y que os agradecemos mucho, porque aunque los beneficiados seamos todos, seáis también vosotros en primer lugar del curso, pero se beneficia la Iglesia en Madrid, se benefician los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a los que se les da la catequesis, nos beneficia también al trabajo de la delegación de catequesis, que vemos que el pequeño o gran esfuerzo de organizar estas cosas, pues tiene un eco, ¿no? Y que lo haríamos encantados exactamente igual, aunque aquí estuvieses cinco, ¿no? Pero el hecho de que haya habido una participación, pues muy buena durante todo el curso, pues también para nosotros es muy gratificante y sobre todo que nos anima a repetirlo el año que viene, ¿no? Luego aprovecho para deciros que esta misma mañana he podido, casi ha sido como un atraco, en el coche con don Carlos, que he vuelto de él de una conferencia esta mañana, y le he pedido fijar ya una fecha para el encuentro diocesano de catequistas del curso que viene, porque la idea, ya, o sea, pensaréis, pero si lo acabamos de tener ahora y ya vamos a, bueno, primero, como el que hemos tenido en mayo, en abril, lo supimos la fecha 15 días antes, pues entonces así nos curamos en salud, sabiéndolo un año antes, ¿no? Pero no va a ser un año porque ya adelanto, para que lo sepáis, que la idea del equipo de coordinadores de la delegación de catequesis, donde están los responsables y coordinadores de cada una de las vicarías, me propusieron, y a mí me pareció una buena idea, y yo se la propuse también al obispo, el que, ya que habíamos recuperado un acto muy bonito, que era el de la misa de envío al principio del curso pastoral, pues entonces lo que vamos a hacer es, para no marearos con tantas convocatorias, es hacer, como se hace en muchas diócesis, el encuentro diocesano de catequistas con la misa del envío la misma mañana y a principio del curso. Entonces, que sepáis ya que en principio, si no hay un cambio a última hora, de haber un cambio sería para el sábado siguiente, pero que en principio el encuentro diocesano de catequistas con la misa de envío será el sábado 21 de octubre. Es una buena fecha, octubre, porque es cuando está empezando el trabajo de la catequesis. En algunas parroquias se han empezado ya en septiembre, otros a mediados de octubre. Bueno, se está el comienzo del curso pastoral, que siempre está muy vinculado al comienzo del curso escolar, y es una buena fecha, ya se ha empezado la catequesis y entonces tendremos esa broña. Lo que no os puedo adelantar todavía es el sitio, muy probablemente en el Seminario de Madrid, pero no lo sé todavía, pero bueno, tenemos tiempo de sobra para avisarlo. Entonces, así como tenemos el verano entre medias, ya que lo vayáis sabiendo y que en la medida en que podáis lo vayáis ya comunicando. Bien, entonces, dicho estos avisos generales, que luego a lo mejor me da por repetirlos al final, porque luego a lo mejor hay alguien que llega más tarde o tal, a mí me perdonáis esa repetición, pero esto ya sabéis, en la parroquia se hace mucho y los párrocos todos los domingos siempre hacen sus avisos al final de la parroquia y no pasa nada por repetir. Yo cuando estuve de diácono en Aranjuez, me acuerdo que al párroco que había empezó a dar unos avisos y al decirlo dijo tres veces lo mismo. Y cuando volvimos a la sacristía yo le dije, ¿para qué ha repetido tres veces lo mismo? Y en ese momento, antes de que me contestase, entró una persona en la sacristía y dijo, entonces, ¿para cuándo va a ser no sé qué? Y ya me miró a mí y me dijo, ¿te vale como respuesta? Por tanto, no me importará luego volverlo a repetir. Bien, vamos a la sesión de hoy, que la sesión de hoy empezamos un penúltimo bloque, estos dos últimos bloques son de dos sesiones, este penúltimo bloque, el bloque noveno, es catequesis en proyección pastoral. La idea de este bloque, la idea así titular, es que la catequesis no es, como no lo es Cáritas y no lo es la liturgia, no es un departamento aislado de la vida de la parroquia, una cosa separada del resto de las cosas, sino que la catequesis está en el corazón de la vida de la pastoral parroquial, de la pastoral diocesana, está en el centro de la vida, sobre todo en la vida de la parroquia, y por tanto tiene que estar conectada, sobre todo, la pastoral de niños, la pastoral de adolescentes, la pastoral de jóvenes, la pastoral de adultos, y tiene que ser parte de toda la comunidad. Para eso vamos a desligarlo en dos temas, que los dos temas, pues es muy lógico, ¿no?, no pasa nada, ¿no?, que haya unas claves que sean las mismas y que se puedan repetir, pero no importa, ¿no?, seguro que también habrá centros distintos, ¿no? El de hoy, hacia una pastoral de niños y jóvenes, es decir, centrándonos mucho en esta relación con la vida parroquial, que es lugar de acogida y de atención pastoral a niños y jóvenes, a niños, adolescentes y jóvenes, y luego, el próximo día, veremos la catequesis en la misión evangelizadora de la comunión parroquial en conjunto, ya no solamente, o no tanto con el acento de niños y jóvenes, sino más en conjunto. Para las dos sesiones vamos a contar con dos buenos párrocos de Madrid, porque esto no es algo que lo enseña ni el estudio de la teología, ni siquiera el estudio de la teología pastoral, aunque es bueno tener unos fundamentos en la teología pastoral, y los fundamentos están, sino que esto se sabe desde la experiencia parroquial y desde la experiencia pastoral, ¿no? En el caso de hoy, pues tenemos, contamos con Ángel Luis Caballero, Ángel Luis Caballero actualmente es párroco en la parroquia de la Santísima Trinidad, en el barrio de la Concepción, en la Vicaría Segunda. Lleva poquito tiempo en la parroquia, lleva este curso. Hasta ahora, la última parroquia en la que ha estado, párroco, ha sido en Hoyo de Manzanares. Ángel Luis es un experto en pastoral, sobre todo con niños, adolescentes y jóvenes. Lleva trabajando en esto toda su vida. Digo toda su vida porque no solamente es desde que es sacerdote, que es un sacerdote muy joven, sino que pues ya desde antes, desde siempre, ha estado en las lides de lo que significa la evangelización y la animación a la vida cristiana entre niños, adolescentes y jóvenes, desde que él era niño, adolescente y más joven que ahora, porque seguía siendo joven. Luego, él ahora también, además del parroco en la Santísima Trinidad, está colaborando, está ayudando mucho en el equipo de la diócesis de actos públicos, en la delegación de actos públicos, sobre todo con un tema muy bonito. Él es el que coordina, el responsable coordinador del voluntariado en la diócesis de Madrid. Sabéis que hay muchísimos voluntarios que ayudan no solamente en actos públicos, sino en muchas cosas y que ayudan, por supuesto son voluntarios de la diócesis, los voluntarios en cada parroquia, pero en este caso en actividades o iniciativas propias de la diócesis. Y entonces, como él tiene también tanta capacidad de liderazgo y de coordinación, pues entonces ese es un trabajo que lo hace muy bien. Durante muchos años, él ha trabajado y ha tenido un impulso enorme en la de Lejo, en la delegación de pastoral juvenil. De acordaros de los años, del año 2000, pues prácticamente 2002 en adelante, o del año 2000, todo ese gran movimiento de la pastoral juvenil en Madrid, en la cual tantísimos jóvenes de tantas parroquias participaron en tantas iniciativas, como pueden ser las peregrinaciones a Santiago de Compostela, las peregrinaciones a Guadalupe, la participación en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero no solamente eso, sino en un proyecto muy a fondo de pastoral juvenil desde la diócesis. Bueno, pues en aquellos años, él era el vicedelegado o el subdelegado de la delegación, responsable de toda la parte, sobre todo de la infancia, pero también de la de juventud. Y bueno, pues ahí también tiene una experiencia pastoral muy interesante. Y ahora también está en el equipo de expertos de la delegación de catequesis. En este equipo, que tal vez hemos hablado de ellos, os acordáis del encuentro diocesano, que dos, que tres de este equipo intervinieron en la mesa redonda que tuvimos. Bueno, pues en ese mismo equipo está también Ángel Luis. Ahí estamos haciendo un trabajo. Y os puedo decir que las aportaciones de Ángel Luis son fundamentales, porque hay solamente dos párrocos en el equipo. Juan Ignacio Rodríguez Trillo, que también ha estado aquí en el curso, cuando nos habló del catecónico de adultos. Y los dos, claro, la perspectiva del realismo, de la experiencia concreta, la que todos vosotros tenéis del día a día en la catequesis, la aportan fundamentalmente ellos. También un catequista, que está aquí, pero el este ha venido menos a las reuniones, pero fundamentalmente ellos. Bueno, entonces, ya le dejo la palabra a Ángel Luis, que seguro se lo ha preparado muy bien. Además, me consta esta intervención de esta tarde y seguro que nos va a ayudar muchísimo a algo que tiene como telón de fondo esa idea que tanto repetía San Juan Pablo II, de que no hay misión sin comunión. Una iglesia evangelizadora es una iglesia en común. Una parroquia evangelizadora es una parroquia en la que toda la vida de la parroquia está bien engrasada, en la que todos son parte de todo. Y esto es fundamental en la vida de la iglesia universal. Divididos no hacemos nada, pero también en la vida de la iglesia particular de una diócesis, en la vida de la iglesia concreta y real de una parroquia, la experiencia de una parroquia. Entonces, bueno, yo creo que ese es el telón de fondo. Si queremos realmente una catequesis evangelizadora, tiene que ser una catequesis donde nuestros niños, adolescentes y jóvenes no se encuentren solamente con un catequista ni con un grupo de catequesis, sino que se encuentren con una familia. La familia de la iglesia, vivida y expresada en un sitio muy concreto, que es una comunidad parroquial. Bueno, pues le dejamos a Ángel Luis que nos hable. Pues gracias, Manuel. Yo estoy abrumado ya con todo lo que he dicho, pero bueno. Nada, yo parroco en mi parroquia y bueno, siempre haciendo lo que se pueda. Sobre todo en este mundo tan apasionante que vosotros conocéis muy bien y lógicamente tenéis experiencia de campo de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y bueno, yo ante la propuesta que me hizo Manuel y todo este asunto, que es algo que realmente lo he vivido y también lo he intentado trabajar lo mejor que he podido, a veces con aciertos y otras veces también con muchos errores y muchos desaciertos, pero bueno, he ido trabajando. Era lo importante de este tema. Pero yo antes de empezar con el tema de la pastoral de niños y jóvenes, siempre me gusta, lo voy a hacer con vosotros, lo hago con mis catequistas en la parroquia y con todo en este sentido. Siempre os pongo un vídeo pequeñito y lo vemos, disfrutamos de él y luego me comentáis qué os dice. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante el mirar, el observar, el analizar y a ver qué pasa. Porque eso ya sabéis muy bien, Dios actúa y el Espíritu Santo está ahí. Con lo cual, vamos a ver este vídeo sencillo, luego me comentáis y que nos abra un poquito la boca. Voy a ver si lo conecto. Ahí está. Bueno, ¿qué os ha parecido? Impresiones, percepciones, sentimientos, ideas, alegría. El mundo era muy valiente y al otro todo le daba miedo. La actitud de cada uno. Una actitud muy diferente. La actitud. Que siempre, siempre, siempre... Incluso al principio hay unas actitudes muy definidas y luego parece como que van cambiando esas actitudes. Según van corriendo situaciones, va haciendo un proceso y hay como cambios. La confianza. La confianza. Y tener al lado una persona que también te dé seguridad y que te empiece a ver las cosas desde otro punto de vista. Exacto. Porque a lo mejor no es tan negro, si la persona te pones al lado te lo hace ver menos negro. Claro. Y al final... Es alguien que te acompaña y que juntos veis, miráis y empezáis a analizar la realidad o ver la verdad de las cosas. ¿Qué más? Atrevimiento. 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 Hay que arriesgarse. Ella le genera, pero cuando se acerca parece que es una emoción encima de él. Claro. Ella, si os veis, por su actitud o por su personalidad, constantemente hay luz, todo sale bien. Hasta las máquinas tagaperras le dan premios. Las flores, todo es luz en su vida. En cambio, él, todo esos miedos, las cosas no le salen tan bien. Darse cuenta de la realidad. Como ella. Darse cuenta de la realidad importante. Y veía como ella, o sea, ver tan feliz, no se rindió, ¿no? Y al otro le ayuda a cambiar y al final... Exacto. ...hace lo que... Le va transmitiendo lo que ella vive y le va contagiando. Ahí me dio la atención, la última imagen del lado, que ya se ve la forma más fácil, ¿no? Sí. Pero yo lo que interpreto de ahí es que, bueno, la actitud de ella la ha contagiado ahí y en un momento dado se desanima la realidad un poco y él le pide la mano, ¿no? Que al final es como que tú has dado, pero lo tienes más... Claro, si das cuenta, ha habido un cambio. En un momento dado, ella que era siempre la optimista, que todo lo afrontaba, le salía bien, hay un momento que duda, tiene miedo y él se abriesga, le tiende la mano y resulta que, claro, al compartir los dos y unirse, resulta que lo que le sale bien a ella le sale bien a él. Y el paraguas funciona. Salud. A lo que se me dice de otra persona, él tal vez tiene que formarse un poco más, a lo mejor. Claro, y tienes que cambiar, y tienes que adaptarte, y tienes también que saber aprovechar y recibir y dejarte enseñar. ¿Algo más? ¿Cuántas cosas estáis sacando? ¡Qué maravilla! La dificultad es que apunta mejor en compañía derecha, juntos, ¿no? O separado. Exacto. Y que no se puede ir contra corriente. Exacto. Como del paraguas, ver la chica que iba, que saqueaba el viento, la chica venía contra corriente, algo así, ¿no? Claro. Y que a veces tenemos, bueno, y casi siempre, que adaptarnos. Adaptarnos y acoger la realidad y acoger a las personas como son. Al final, da gratis lo que refiere el helado. Exacto. Y daos cuenta que, curiosamente, el helado parece que como cae del cielo. Sí. Podemos suponer, buscaríamos un arracenamiento lógico de donde ha venido el helado, pero es curioso. Y luego, lógicamente, en no todo momento lo aportamos todo ni lo recibimos todo. Hay diferentes proporciones, momentos, situaciones. En ese momento toca un poquito de helado para uno y otro, digamos, un tercio o un cuarto y dos tercios para la otra. Pero no pasa nada. Los dos disfrutamos del helado, estamos encima de un puente, que es donde hemos llegado, y qué vistas hay. Y estamos los dos juntos. Vamos a aprovechar, vamos a descubrir qué hay aquí, qué es bueno. Muy bien. Oye, se nota que eso es catequistas. ¿Cuánto habéis sacado? Pues nada, este vídeo así simpático, tal, nos abre boca y nos va situando, sobre todo, en lo que pretendía, actitudes. Actitudes. ¿Por qué? Porque ahora me venía lo gordo. En ese sentido. Yo es que en esto me meto mucho así en la práctica, pero también necesitamos un poquito de teoría para situar y para, sobre todo, hacer como en este vídeo. Al principio había dos personas, dos vidas, dos situaciones. No parecía que estaban muy contentos los dos con su situación ni con su vida, curiosamente. Y hay un momento de encuentro. Y a partir de ese encuentro salta la revolución. Y además un encuentro que provoca que dos personas caminen juntos en un camino, que al final van a tener que compartir por narices. Un mundo, una vida, una situación, lo van a tener que compartir. Claro, ¿esto qué tiene que ver con lo nuestro? Hacia una pastoral de niños y jóvenes. Pues bueno, primero, esta frase que yo cogía del Papa Francisco, que a mí me impactó, que es la primera capítulo, la primer punto de Daniel Gaudion. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él y son librados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y es que cuando te encuentras con Él, te provoca una revolución que lo cambia todo. Y recibimos y damos. Lo habéis dicho antes. Y recibe gratis y queda lo gratis. Con lo cual, este va a ser un pilar que nos va a ayudar y nos va a impulsar. Yo le ponía el icono este que hay que actualizarse. Tú cuando le das al navegador, le das al icono para que actualice el navegador en Internet. Y te sitúe lo actual, lo que tiene que ser ahora, lo que te interesa, lo último. Nosotros aquí en esto vamos a intentar coger, vais a ver unos iconos y actitudes. La primera actitud. Para enfrentarnos a esta realidad, dice una pastoral de jóvenes y niños, primero tenemos que intentar actualizarnos. Y empezar a ver en este encuentro, primero en nuestro encuentro personal y después en los encuentros que están sucediendo en las personas, en el mundo y con la iglesia, a ver qué va a suceder. Por tanto, nos damos cuenta de que la iglesia siempre vive, vive al día al día la obediencia de un mandato de Jesús. O sea, la iglesia solo tiene razón de existencia y ha sido creada por Jesús para evangelizar. En cuanto dejemos de evangelizar, se acabó, ya no tiene sentido. Con lo cual nos damos cuenta que nosotros somos parte de un engranaje, parte de una familia, como decía antes Manuel, parte de algo que tiene que evangelizar. Y es lo que estáis haciendo. Pero claro, esta evangelización es muy compleja porque nuestro mundo es complejo. Es muy diversa porque nuestro mundo es diverso. Y aquí no estamos haciendo productos ni de marketing, ni de imagen, ni de para vender, sino que estamos tratando con la felicidad de las personas, el futuro de las personas. Y sobre todo, lo que Dios quiere de bueno para las personas. Con lo cual, nos estamos jugando mucho. Mucho y muy importante. Y esto se ha vivido siempre, lo vemos en el Evangelio, os pongo citas, tal, así lo viven los sucesores de los apóstoles, los obispos, el Papa, con sus colaboradores de los sacerdotes, y no solo eso, sino toda la iglesia de Dios, también los laicos, vosotros, y los agentes de pastoral. Que son los primeros, sois los primeros responsables, o somos, de la pastoral de las mismas. Y vamos a ver esto, cómo lo hemos ido desarrollando y qué hemos hecho hasta ahora. Es verdad que la iglesia es muy grande, pero yo quiero que partamos un poquito, como os decía al principio, vamos a utilizar la lupa, porque vamos a ver, a observar. ¿Qué pasa? Vamos a analizar. Vamos a juzgar sanamente, cristianamente. No a las personas. Nunca. Sino a los actos, a los hechos, a las realidades. Y esto es muy importante. Con lo cual, ¿cómo lo estamos llevando a cabo, esta misión que tenemos, esto de evangelizar, esto de la pastoral en la iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? Entonces, ¿a qué os suena lo de pastoral? Porque claro, cuando hablamos en nuestras parroquias de pastoral, ¿de qué estamos hablando? Hombre, normalmente, yo no sé si coincidiréis, yo hace una vez, normalmente nos suena pastoral de la salud, pastoral familiar, que las parroquias normalmente hay. Todos tenemos catequesis, por eso soy catequista, si estéis vosotros hoy aquí. Dice, pero, ¿tenemos una pastoral catequética? ¿Es que es distinto catequesis de una pastoral catequética? No lo sé, vamos a mirar, vamos a mirar y vamos a descubrir después el porqué de esto. Hablamos de los colegios, de los niños del barrio, de los que están sin batizar o de los que están en situaciones de riesgo de exclusión, pero, ¿tenemos una pastoral de niños o de infancia? ¿O que se encargue Caritas si hay problemas? Hablamos constantemente de los jóvenes, de la confirmación, que si se confirmen a una edad, a la otra, que si se tienen que preparar, que si la confirmación para arriba, para abajo, que si nos siguen, que si siguen, pero, ¿tenemos una pastoral de jóvenes? Se pregunta nuestro amigo con todos los interrogantes, cada uno tenéis que responder. responder, responder. Yo os preguntaría ahora, ¿cuántos de vosotros en vuestra parroquia, donde estéis, realizando vuestra tarea de catequistas, tenéis un proyecto de pastoral o una pastoral de infancia y de juventud? Muy bien. ¿Quién más? Tres. Pastoral. ¿Qué es la pastoral? Aunque ya Manuel ha hecho un resumen buenísimo y nos ha situado en este asunto, yo diría, ¿qué es la pastoral? Bueno, pues cuando nos hablan de pastoral, automáticamente empieza a pensar en pastores. En pastor. Ovejas, rebaño, pastor, tenemos el Evangelio, tenemos la Escritura, habla de ello, fenomenal. Pero, si queremos hablar técnicamente, y a ver, ¿de qué tengo que ver yo con eso? Pues claro, yo, si hablo de pastores, ya sé, yo soy un pastor. Con lo cual, fácil el asunto. ¿Y vosotros? Se emplea para nombrar a quien lleva a los pastores. Dice, la iglesia abarca toda aquella presencia y todo un conjunto de acciones a través de las cuales la iglesia evangeliza en los determinados campos y aspectos de la vida del hombre y de la sociedad, para la construcción del reino en el mundo. Bueno, si quisieramos hacer una definición, esta nos puede valer. Por lo tanto, va a ser todo un conjunto de acciones, todo un conjunto de ilusiones, de esperanzas, de personas. O sea, que tiene que haber un plan. Ya me diréis, pues el plan de Dios, el plan de Jesús, qué bonito, todo eso queda precioso. ¿Y ese plan cuál es? Explícamelo. ¿Y tú lo entiendes igual que yo? ¿Lo compartimos? Hay veces que tenemos que aterrizar y pisar tierra. Están muy bien las ideas bonitas y ya no sabemos la teoría. Pero hay que andar. Hay que ir a la vagoneta y hay que afrontar la que se viene encima. Por tanto, nos vamos dando cuenta, y os pongo más literatura, concilio vaticano. Dice, de acuerdo con lo que señala el concilio vaticano II, es necesario anotar entonces que el sujeto de la pastoral no se limita únicamente a los pastores, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta, de donde originalmente viene su nombre, sino que compete la acción de todos los fieles en el servicio de la fe, dentro de una ordenación determinada por la vocación cristiana general y por el ministerio y los carismas estructurada, por consiguiente, jerárquicamente, de acuerdo con los diversos cometidos. O sea que lo de la pastoral nos toca a todos. Y sobre todo a aquellos que hemos encontrado a Jesucristo y que lógicamente me doy cuenta que me está pidiendo que lo lleve a los demás. Y que soy parte de la iglesia, parte de una comunidad cristiana y soy parte activa. Porque no solo recibo, también doy. Y el tesoro que yo tengo no puedo quedármelo solo para mí. El Señor me pide que lo comparte y lo dé a los demás. ¿Cuánto estamos en esto? Todos. Y sobre todo una comunidad cristiana que somos todos, que tiene que estar detrás de cada acción, de cada persona, de cada gente pastoral, impulsando para que el Espíritu Santo pueda actuar. Así que, nos lanzamos para allá. Más o menos, tenemos pastoral, vemos el iconito, y el iconito nos está diciendo ya que hay que salir, hay que compartir. Hay que salir, eso dice el Papa Francisco. Hay que ser una iglesia en salida. Con lo cual nosotros cogemos eso y decimos, por supuesto, hay que salir. Y ya nos está diciendo que la pastoral va más allá de muchas cosas que a veces nos imaginamos. O meramente de una catequesis sacramental. Tenemos que evolucionar. Por tanto, hay que ser realistas y nos encontramos que la mayoría de las parroquias, comunidades cristianas, a lo mejor me equivoco, pero nunca ha habido una pastoral definida de infancia y juventud con su proyecto de niños y jóvenes. No hablamos de todas, ¿eh? Ya hemos descubierto. Si no, parece ser que hay ahí. Además, sus agentes de pastoral nunca han trabajado o caminado en estas claves. Por tanto, la única realidad que conocen y que viven en estas comunidades es lo de haber hecho toda la vida lo mismo. Salpicaduras de catequesis ocasionales o una catequesis meramente sacramental. Nos preocupa la primera comunión. Nos preocupa la confirmación. Nos preocupa los bautizos. Nos preocupa que se van a casar. Sin apenas organización de mantenimiento. Tapando agujeros. Presionados por la urgencia, o en el mejor de los casos, con programas itinerarios interminables que solo están pensados por un tipo concreto de niño o joven minoritario hoy en día. Que tiene que cumplir, son todos, porque parece que somos como los colegios. Aplicamos un curso y entonces en ese curso, primero, segundo, tercero, cuarto, y si se queda descolgado, que ha suspendido. ¡Ay, pues ha suspendido! Pues no, si en catequesis no suspendemos, siempre aprueban. Mentalidad escolar. Es que los niños viven en el colegio. Los jóvenes también. Y no tenemos otra cosa. Cuando viene un joven, de repente, tengo 18 años, o tengo 20, y he encontrado en mi vida a Jesús. Y quiero aprender más. El enluco que vivíamos hoy en la misa, que se encuentra con Felipe, cuando iba con su caravana y con su gente de Jerusalén y leyendo, es que no tengo a nadie que me explique estas escrituras. ¿Qué hacemos con él? Tiene 20 años. ¿Dónde le metemos? ¿Con los niños de 7 años? Es que tiene que encajar, es que esto es lo que hay, la catequesis es esta. ¿Dónde lo encajo? Bueno, me siento con él. Bueno, ya salgo. ¿Tendrá que hacer un proceso? No, en cuatro meses, porque ya no podemos más. Es que no tengo más tiempo. Y ya le damos todos los sacamientos. Ha habido sí por haber, porque era lo importante. Que si no se ha bautizado, que se bautice. Si no, que haga la primera comunión y si no, que se confirme. ¿Qué hacemos con los niños? Que sus padres están divorciados o separados. Y resulta que yo es que solo puedo venir a catequesis una vez o dos veces al mes. Cuando me toca con mi mamá. O me toca con mi papá. O te vienen con nueve años. No, si es que nunca he dado catequesis, nunca tal. Y bueno, pues en el cole, mis amigos van a hacer la primera comunión. Yo también quiero. ¿Qué respuestas les damos? ¿Qué plan hay? ¿Cómo afrontamos esto? Otra realidad que constatamos es la inercia. Venimos de un cristianismo social más o menos generalizado. Antiguamente, porque ya hace mucho. Se hablaba de cosas de la fe, en las familias, en la calle, en los colegios, en la televisión, en todos los sitios. La transmisión de la fe, en su práctica totalidad, era ambiental. No se discutía. Si es que era lo más normal del mundo. En esta situación, el papel de la parroquia del colegio católico era el de preparar a las personas para recibir sacramentos y administrarlos. La última preparación, porque ya venían con todo de casa. Hasta de la calle. Es verdad, eso es lo que pasaba. Esa era otra realidad. Pero la realidad actual es la llamada que decíamos cristiandad, que desde décadas atrás ha dejado de existir por los vertiginosos cambios que ha sufrido la sociedad y nuestro país. Dice, esto es algo que a muchos de nuestros pastores, incluso a los obispos, les ha sobrepasado. Y a nosotros también nos sobrepasa a veces. Y hay intentos de intentar responder a esta situación. Así que nuestras comunidades han envejecido y nos encontramos con la resistencia de pastores y de agentes pastoral, incluso de comunidades enteras, a cambiar. Ya bastante con que consiga un catequista para que tengamos catequesis. Ahora me vas a decir que tengo que hacer un proyecto, montar un equipo, sacar iniciativas, ir a no sé dónde, o buscar qué hacer. No hay gente. Y además, esto no es problema nuestro, es problema de sus padres, de sus familias, que esto es un desastre. Tenían que traerlos. Tenían que ya venir de su casa con todo sabido. Es que claro, lo están haciendo tan mal y ahora me cargan a mí el muerto. Pues no. Es que aquí se ha hecho toda vida esto y además es que esto. Y tenemos que confiar en el Señor, que el Señor lo va a sacar todo adelante. Nosotros nos quedamos quietos y miramos a ver cómo lo hace. Muchas situaciones. Incluso, pues a veces, la urgencia, pues te hace que no sabes qué hacer. Hay una ruptura generacional que se está constatando en muchas parroquias y comunidades, que se van envejeciendo en sus miembros y que, lógicamente, se está sufriendo. Porque ya hay tanta distancia, tú vas a celebrar la Eucaristía un domingo y cuál es la media de edad. Vas un día de diario. Estás en la parroquia, exceptuando cuando hay catequesis de jóvenes o algo. ¿Cuál es la media de edad de mi parroquia? ¿Hemos hecho el estudio? ¿Sabemos lo que ocurre? ¿Cuál es la media de edad de mi parroquia? No, en mi parroquia tenemos muchos niños, que eso es lo importante. Los curas nos encantan, los parcos, sobre todo, los números. Yo tengo 30 niños que van a hacer la primera comunidad. Madre mía, ¿cuántos niños? ¿Y tú cuántos tienes? 10. Oh, yo tengo más que tú. Yo voy genial. Yo tengo 30, el otro tiene 10. Con lo cual, yo voy fenomenal. Somos estupendos en mi parroquia. Hay 1.500 niños en el barrio. Y yo soy feliz porque tengo 30. Claro, pero es que no sé cuántos hay, porque como nunca me voy a preocupar y no voy a mirar el padrón ni voy a mirar las estadísticas, porque si no me asusto. Veo la realidad, veo la verdad. Y eso asusta. Entonces, ahí estamos. Por tanto, a veces, muchas personas, carguistas también, lo reducen todo haber perdido cualidades humanas por la edad o el carácter o por encontrarse en una etapa de la vida años luz de ellos. Para estos, lo que hemos recibido, los dones, el carisma, la llamada de Dios, no es lo más importante, ni siquiera relevante. Es que yo no conecto con los jóvenes, es que yo no sé qué hacer, es que yo no valgo para eso. Y es que claro, no tenemos jóvenes, no tenemos gente que conecte. No sabemos qué hacer. Yo es que ya me sobrepasa todo esto. Las redes sociales, los chavales, las bandas, los problemas en casa, el bullying. A mí todo esto me sobrepasa. Y, lógicamente, ahí nos vamos dando cuenta, como os ponía ahí, que más que nunca necesitamos una pastoral de niños y jóvenes. Porque no es problema solo de tener personas o de que estemos muchos o pocos en la parroquia, sino aquí volvemos al principio. Es fundamental lo que estamos viviendo. Y la alegría que supone para nosotros el Evangelio. Y las ganas de transmitirlo. Y luego, lógicamente, lo que yo quiero esforzarme o lo que yo quiero dar en el mundo de los niños y de los jóvenes. Y lo que puedo dar. Siendo realista. Por tanto, si hay ilusiones, si hay movimiento, si hay que yo quiero, lo que tenemos que hacer es, los que estamos en la parroquia, es sentarnos y analizar la realidad primero. Hay que mirar con la lupa. Y después hay que situarse en posición de salida. Te necesitamos un plan. Porque Jesús tenía un plan. Eso fue una de las formaciones que le digo a los catequistas. Jesús tenía un plan. Y tiene un plan. Tú también tienes que tener un plan. Vosotros tenéis que tener un plan. La comunidad cristiana parroquial tiene que tener un plan. Y si no lo tiene, hay que elaborarlo. Y claro, vuelvo a repetir, ese plan partida de nuestra realidad, situaremos unas metas, unos fines, en cuanto a la pastoral de iglesia y la evangelización, y luego vemos cómo lo desarrollamos y veremos también cómo se va dando la vida. O sea, lo que va surgiendo, la vagoneta. Que ya lo iremos afrontando. No asustarnos. Estamos dos, tres, cuatro los que estemos. Es importante que los que estemos, trabajemos en equipo, nos unamos y nos marquemos un camino. Juntos. Aún así, vuelvo a repetir, la parroquia no es un ente aislado y autosuficiente, que está como una isla en el mundo. La parroquia es parte de una iglesia, de la iglesia. Y es parte de una diócesis, en nuestro caso la de Madrid. Y es parte de una ciprestado y es parte de una vicaría. Y es parte de una realidad mucho más rica en cuanto a los religiosos, los movimientos, las realidades eclesiales que hay en nuestro entorno. O que hay próximas a nuestro entorno. Hay que contar también con ellos. O hay que tender puentes. Es de sentido común hoy en día, porque sin un proyecto, volvemos a lo anterior. Vamos a estar lamentándonos, como estaba el pobre chico del vídeo, en el suelo, lamentándose de sus actitudes y de lo que no consigue superar. Porque todavía no la ha encontrado en su vida a la forma de él, ni a nadie que la acompañe. Y nos vamos a quedar ahí. Y ya está. Y al final será lo cómodo. Yo tengo fe, me voy más o menos, me va bien el asunto. Pues ya está. Lo mismo de siempre. Si en la parroquia, mientras podamos celebrar la Eucaristía, mientras haya catequesis, y mientras la podamos abrir todos los días y pagar la luz, y el agua y el teléfono, ya está. Y tengamos un sacerdote, que a lo mejor el futuro ya lo tendremos. Pues ya está. Por tanto, ¿qué necesitamos para esto del proyecto? Vemos el icono que nos dice que ponerse en marcha, hay que actuar, hay que unirse, hay que sentarse en una mesa común, hay que tener un plan, hay que elaborar un plan juntos. ¿Qué necesitamos? Por lo que os decía antes, primero un cambio de mentalidad. Lo que le pasa al chico del vídeo y a la chica. A medida que van sucediendo las cosas, a partir del encuentro, se produce un proceso que cambia los dos de mentalidad. Y empiezan a abrirse el uno al otro. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Por tanto, primero, dosis de realismo positivo. Sí, aunque la situación esté difícil con los niños y los jóvenes, aunque parezca que no conectamos o que no sabemos qué hacer, o estemos muy perdidos, no importa. El más interesado en esto es Jesucristo. El Espíritu Santo es el que actúa. Y tenemos toda una iglesia a nuestras espaldas que va empujando. Por tanto, pongámonos en marcha. Confiemos. Y actuemos con todo lo que tenemos y somos. Pero vuelvo a repetir, hace falta un plan. Dice, las teorías están muy bien, la inercia es cómoda. Pero Jesús siempre pisó tierra. ¿Qué podemos aprovechar? ¿Qué y quién son una oportunidad en nuestro entorno? No hay que dejar de hacer un análisis de la realidad constante del mundo de los niños y los jóvenes por parte de los pastores, agentes de pastoral y la comunidad. Y luego ponerle las pilas a la comunidad. Porque los catequistas o los agentes de pastoral que estéis con esto, o estéis interesados, no estáis solos, vuelvo a repetir. La comunidad tiene que estar con vosotros. Sois parte de... Y tiene que estar ahí para ayudaros. Si vemos la parroquia o la comunidad como compartimentos estancos y cada uno con su reino de taifas, mal asunto porque eso no es la iglesia. Y por ahí, el único que va a venir es el desastre. Apostar por una pastoral de procesos más que meramente grupales o estándar. Vuelvo a repetir, hay que cambiar la mentalidad. El tipo de niño, el tipo de adolescente, el tipo de joven que se va a acercar va a ser muy diverso, muy plural y siempre os va a sorprender. Con el más difícil todavía. Pero tenemos que responder a él. Y tenemos que ofrecerle un camino y un acompañamiento. Que responda realmente a su situación vital en ese momento y de lo que está buscando al Señor y para que pueda encontrarlo. Para que se convierta. Por tanto, nos daremos cuenta que dentro de esta pastoral de niños y jóvenes, una parte va a ser la pastoral catequética. Que corresponde a la iniciación cristiana. Que estáis trabajando con ellos. Pero que vuelvo a repetir, no es lo único. Y veremos qué. Y lógicamente, nuestro objetivo final pastoral, vamos a tener que marcarlo y lo veremos después. No en que consigan un título. Llámese sacramento o no sé qué. O tiempo de no sé cuánto que hemos establecido. O cursos. Sino que sean discípulos de Jesús. Por tanto, tenemos que apostar por una pastoral de procesos. Dice que tiene en cuenta los diversos procesos que acontecen en las distintas dimensiones de la realidad y de los agentes que evangelizan. Y de los destinatarios que van a evangelizar. También tiene en cuenta los momentos de los distintos procesos y la organización armónica de las respuestas. Hasta el propio proceso de la comunidad cristiana. Y cómo se sitúa en este momento. Todo tiene que ir a la par. Todo tiene que armonizarse. Porque si no, no va a funcionar. Los francotiradores y los, diríamos, quijotes, al final, fracasan. Esto los apóstoles lo tuvieron claro desde el principio. Y tuvieron sus dificultades. Incorporar en la vida de nuestras parroquias el primer anuncio. Tenemos que dejar de decir que hay que anunciar el evangelio, el querisma, que hay que hacer misión. Todo eso está muy bonito en palabras y en teoría. Pero hay que hacerlo ya. ¿A qué estamos esperando? Y además, esto tiene que ir a la par con todo. También con los que están en la etapa catélica, con los chavales que ya han terminado, con todo, con el resto de la comunidad. Pero hay que anunciar, hay que hacer el primer anuncio. Pero primer anuncio, ¿eh? Que los chavales ya no saben quién es Jesús, ni quién es la iglesia, ni muchas cosas. Que ya entramos en la etapa de ignorancia. Con lo cual es buenísima. Porque ya no hay gente, cada vez va a haber menos gente en contra. Porque no saben en contra de qué. Ya somos indiferentes, ya no es igual. Como no nos conocen, no hay ni contra ni a favor. Lo cual es genial. Que vamos a poder quitar barreras, vamos a poder ofrecer y anunciar. Entonces hay que ver que estamos haciendo como primer anuncio entre los niños, de nuestro espacio, de nuestro barrio, de nuestro entorno. ¿Qué realidades hay en nuestro barrio? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué hacemos de primer anuncio? ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos cada uno? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la vicaría? ¿Qué hace la cipestazgo? ¿Qué hace el colegio que hay allí religioso? Acción. Por tanto, hay que coordinarse y unirse las parroquias que comparten una misma realidad pastoral junto con las realidades eclesiales, colegios, movimientos y tal. A ver, el hacer la guerra por su parte cada uno, a ver quién gana, eso se acabó hace mucho tiempo. Además de que era absurdo, voy a competir con el colegio de estos que hay aquí religiosos para ver si nosotros más tenemos más. Y no podemos, se van todos al colegio. Qué desastre. Y los otros, que no sé, y yo, y si ellos programan una convivencia, yo programo otra. Y si yo programo no sé qué, y si yo otra, y tal, y yo, y nosotros más. O, no podemos con ellos, es que tienen tantos medios, es que los tienen siempre en clase, yo no puedo hacer nada. ¿Eso se tiene que acabar? Ya lo sé que esto se iba diciendo la iglesia, yo no digo nada, no estoy diciendo nada nuevo, eh. Absolutamente nada nuevo. Esto lo llevamos oyendo mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que dejar ya de hablar y hay que ponerse a vivir. Y hay que sentarse. Y ahí los primeros pastores y después vosotros. Pero que vuelvo a repetir, que hay una mentalidad conjunta, un ambiente y unas claves que compartamos todos, que haga que esto reme en esa dirección. Porque si no, estamos perdidos. Pero tranquilos, todo esto se puede transformar desde lo poco a lo mucho. ¿Por qué? Porque vemos nuestro amigo aquí, con sus manos, nos están esperando. Nos necesitan, porque necesitan a Cristo. Y lógicamente, están ilusionados por descubrir de qué va esto. Y si hablamos de pastoral de infancia, lo tenemos muy fácil, porque los niños son tremendamente sensibles a lo religioso y a lo trascendente. Y son esponjitas. Y rápidamente, cuando se les hace una propuesta para ellos, sin infantilizar tontamente y sin hacer tonterías, sino comunicando y situándonos en su mundo y en sus claves, la cogen rápido. Por tanto, hay que tener una pastoral de niños o de infancia en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra realidad. Toda aquella presencia y todo un conjunto de acciones a través de las cuales la Iglesia anuncia a Cristo a los niños y les ayuda, cumpliendo el mandato de Jesús. Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis. Para que puedan conocerle, encontrarse y hacerse amigos de Él. ¿Por qué? Porque ya no lo van a hacer los padres y pronto ya no lo van a hacer los abuelos. Tenemos que situarnos, ¿eh? Yo me he encontrado con realidades. En la parroquia, que los abuelos se reían del niño porque venía catequesis después de la primera comunión. Y porque venía misa los domingos. Pero ¿para qué vas si ya has hecho la primera comunión? ¡Qué absurdo! Eso decían los abuelos, ¿eh? No los vecinos. Con lo cual, nosotros damos cuenta que ahí tenemos, tenemos que tener en cuenta que los niños, como les decía, tienen una sensibilidad religiosa propia, una intuición peculiar. Diríamos nosotros que las cosas de Dios las captan a la primera. Intuyen, reconocen, perciben cuándo se les habla de verdad de Dios y cuándo no. Que no son tontos los niños. Igual que saben muy bien cuándo el catequista lo que está transmitiendo lo vive y cuándo no. Y conforme a eso, reaccionan y se comportan. Como con los padres. Es como si tuvieran una sabiduría especial para aprender la presencia de Dios. De hecho, ellos más que nadie entienden aquel lema catequético. Cuando Dios está presente, todo el mundo disfruta. Si le impedimos que él esté presente, todo el mundo sufre. Que hay que tener en cuenta también que el trabajo catequético con niños es de la máxima importancia. Ya que cada niño es una vida que comienza un camino abierto de admirables posibilidades para la edificación de la iglesia y humanización de la sociedad. Esto lo dice el directorio general de Catequesis. Además de ser un momento decisivo para el futuro de la fe de la persona. Además, hoy son un puente para evangelizar a su familia, a sus padres y a sus hermanos. Tenemos una puerta de entrada espectacular. Yo me doy cuenta de mi parroquia ahora. Que tengo un montón de niños en Catequesis porque van sus compañeros de clase. Como trabajamos el colegio de las franciscanas y nosotros en colaboración, en un mismo proyecto, los niños vienen a la parroquia, a la Catequesis de Iniciación, en esa etapa. Y se trabaja de manera de misión y primer anuncio en el colegio. Y claro, muchos vienen, sus compañeros, porque van mis compañeros y me han hablado de esto, y se lo pasan pipa y no sé qué y no sé cuánto, y yo también. Sus padres pasan olímpicamente, sus padres vienen, firman la ficha y punto. Pero tienen que autorizarlo legalmente. Esto es muy importante, que las cosas estén bien hechas. Y claro, ahí estamos. Por tanto, hay que aprovechar esta oportunidad. Muchos niños se acercan a la iglesia por sus amigos, compañeros, maestros, etc. Pueden ser misioneros de sus entornos. Que nos damos cuenta que un niño que está bien, a gusto, que la fe va creciendo, y que ha encontrado su grupo, ha encontrado su parroquia, su comunidad, ha encontrado, eso lo va rápidamente a comunicar a sus amigos y a otros niños. Ya es automáticamente un agente de pastoral. Con lo cual, se va entrelazando, nos vamos dando cuenta de las etapas pastorales van entrelazándose. Por ello, es necesario articular todas las acciones de la comunidad cristiana en un proceso de acompañamiento que garantice la formación integral del joven, su conversión constante y el desarrollo armónico, como de los niños. Coherente de sus relaciones con los demás, con un mundo y con Dios. Coherente a la fe cristiana, ya en su definición. Esto hablábamos que me he saltado a la pastoral de jóvenes. Con lo cual, igual que necesitamos un proyecto de pastoral de infancia o una pastoral de infancia, necesitamos una pastoral con jóvenes en nuestra parroquia. Y es muy importante ir determinando, porque le llamamos jóvenes a todo ya, ¿eh? Porque así parece que queda mejor como imagen. Pero, a ver, un joven es un joven, y un adolescente es un adolescente, y un niño es un niño. Y dentro de los niños están los peques y los de más infancia, diríamos, adulta. Que entra en la preadolescencia. Con lo cual, es muy importante saber determinar, para saber qué etapas están viviendo, qué procesos personales tienen y cómo responder a ello. Porque vuelvo, parece que es el café para todos. Y nos da igual la edad que tienen, el momento que viven, y si están en un tiempo de crisis, que las tienen, de fe o de vida. Y entonces nos encontramos con situaciones muy divertidas, que llevamos un grupo de adolescentes, como son jóvenes, pues nada, le metemos otro adolescente con ellos. O sea, los chavales tienen 16, 15 años y le metemos uno de 18, de catequista. Que es otro adolescente igual que ellos. O, y como es un joven, conecta con ellos. O, podemos hacer otra barbaridad en ese sentido. Y entonces decir, no, ahora es que, claro, es que es imposible un grupo con los chavales de 14, 15 años, es que no me vienen. Es que aparecen, desaparecen, no hay manera de llevar que vengan todas las semanas, es imposible, me enfado, broncas, pues se acabó el grupo, pues no sé cuánto tal. A ver que están en su primera crisis, sería, que están matando a sus padres, para ser ellos mismos. No te conviertas tú en otro padre, que hay que también cargárselo, a otra madre. Si no sé, su catequista, su animador, su animadora, que está con ellos, que les comprende, que les escucha. Que les está acompañando como Jesús les acompaña en este momento, que se les va a pasar. Entonces, claro, esto es muy importante, situarnos, y claro, esto como nos sitúe, ¿y qué nos ayuda? Pues necesitamos una pastoral, unas líneas, unos objetivos, unos agentes, un plan. Porque si no, ¿de qué sello esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos tirando para adelante? ¿Estoy yo solo, sola, en este asunto? Así que hay que elaborar un proyecto, o elaborar proyectos de pastoral de niños y de jóvenes. Y esto es muy importante, no solo tener un material de catequesis para dar catequesis. Está bien. Sino que tengo que tener un proyecto. Y dentro de ese proyecto voy a englobar todo, también la catequesis. Porque va a ser una etapa. Un proyecto de infancia que articula una pastoral de procesos con ellos. Esta al no plantear un único itinerario, sino múltiples, según los momentos comunes de los procesos. Suena muy difícil. Yo te lo digo, mis hermanos sacerdotes, cuando hablo de esto, en la reunión de Cipestaco, todos se me asustan. Si no tengo catequistas ahora, ni gente para afrontar lo que tengo, ¿cómo voy yo ahora mismo a plantearme múltiples procesos y no sé qué? Y que los grupos me tengo que dar cuenta que no solo los grupos. No, no, no. Yo tengo un grupo y ese grupo me meto todo lo que puedo. Porque es que no tengo más. Pero no, hay que cambiar de mentalidad. Habrá que ver. Porque los grupos son un medio muy bueno, lo utilizamos en la iglesia y lo necesitamos. Pero ahora mismo no responden a todo. Y a lo mejor, hoy en día, cuando estamos en la etapa de catequesis, porque sois catequistas y os hablo en la iniciación cristiana, cuando viene un niño de 7 años, yo me tengo que plantear a ese niño a qué grupo tiene que ir. No a qué catequista, porque vamos rellenando catequistas. Hay 3 catequistas, pues nada, 10 niños para ti, 10 para ti, 10 para ti. Hay 30, 10 para ti, 10 para ti, 10 para ti. Ahora, tú cógete 10 niños y punto. No. Bueno, vamos a equilibrar niños y niñas, para que tenga lo mismo. Pues si me toca a todos chicos, qué horror. A ver cómo me manejo. No. Hay que plantearse cuál es la situación de este niño, cómo llega este niño con 7 años. Sus padres son creyentes, hay una familia cristiana detrás, no la hay, están en situación normal de la familia o hay problemas. Habrá que prever X grupos donde vamos insertando a estos niños. No para siempre, porque son raros y tienen problemas. No. Para enganchar su proceso, caminar con ellos y llevarles a que se puedan juntar con el resto. Y ya veremos cuándo podremos mezclar los grupos. Pero hay que responder. Habrá que sentarse con los padres, habrá que hablar con ellos. No una reunión, reunión de padres. José, es que no ha venido nadie. Con todo lo que tenía que decirles, que les voy a decir la fecha de no sé qué, la fecha de no sé cuánto, no sé qué tal, no sé qué tal, no sé qué tal, y sus niños se portan mal. No. Habrá que sentarse también con ellos personalmente. Y habrá que preguntarles. ¿Y cómo veis que vuestro hijo venga a catequesis? ¿Y qué pensáis? Porque a lo mejor nos podemos encontrar con una sorpresa y es una oportunidad de misión en ellos. Y de volverles a despertar la fe. O incluso de proponerles un primer anuncio si no han recibido nunca. ¿Cuándo? ¿Cómo? Habrá que ver cómo. Hay que hacerlo. El objetivo fundamental de este proyecto no es sólo anunciar a Cristo, sino intentar hacer seguidores de Cristo. Id y hacer discípulos. Esto es muy importante. Hay que cambiar esa obsesión de inercia de que lo importante es que hagan la primera comunión. De que lo importante es que reciban la confirmación. Y se confirmen. Porque claro, como ahora son más mayores y van a confirmar su fe, entonces ya son adultos. Porque cuando eran pequeños no sabían nada y no se confirmaban nada. Pues esto es importantísimo. Eso hay que cambiarlo. Ahí no vamos a nada. Es que hace mucho tiempo que lo estamos haciendo mal. No ahora. Que lo llevamos haciendo mal mucho tiempo. Es que por eso tenemos el desastre también que tenemos. O sea, entonces claro que hay que situarse. ¿Cuál es mi objetivo? ¿A largo plazo? ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Con esta persona. El objetivo de Dios. Voy a mirar más allá. Pues ya sabemos. Y Jesús lo ha dicho 20.000 veces. Y se hace discípulos. Ese es el objetivo fundamental. Por tanto, nos vamos a marcar ahí. Nuestro proyecto se lo va a marcar. Y nosotros responderemos a la etapa que nos toca. En infancia, adolescencia, en juventud. Lo ya veremos de adultos. Otros proyectos haremos. Otras pastorales, otras respuestas. Pero nosotros a lo nuestro. Y lo nuestro juntos y viendo el conjunto. Porque no estamos solos ni va a ser lo único. Aunque a veces sea lo único. Pero bueno. Nosotros lo haremos como si no fuera lo único. Y toda la comunidad metida en eso. Por tanto, hice hacer discípulos. Y el punto de partida es la persona evangelizar. No el número que tengo de chavales. Ni si tengo muchos grupos de catechesis o pocos. O si se confirman muchos o pocos. El objetivo de la persona. Pero si a punto de partida es la persona. La persona, la persona, la persona. A evangelizar. Los catequistas, monitores y animadores de esta pastoral. Aportarán la experiencia de Cristo y su pedagogía de liberación. Como mediador de la acción del Espíritu Santo en las personas. Y vamos a ver los procesos, los momentos. Y cómo va a ir dando pasos. Y cómo va a ir creciendo. Y cómo. En esto es muy bonito la iniciación cristiana. Como el Río Carlos establece. Y con muchos itinerarios. Pero claro, eso hay que llevarlo bien. Y aquí ya estoy hablando de catequistas, monitores y animadores. Ya sé que os asusta cuando oís hablar de monitores. Porque parece que vamos a jugar y a hacer gincanas. A ver, sí. Es que también eso es un medio de evangelización. Y va a haber que hacerlo muchas veces por muchas circunstancias. Porque nos va a venir muy bien. Pero es que esos tienen que estar trabajando en relación con los catequistas que están con la iniciación cristiana. Y con los animadores que están con los jóvenes y los adolescentes. Y ahora hay que trabajar en equipo. Con un mismo plan. Este proyecto se divide en dos etapas. Porque con los niños nos toca una etapa misionera que os decía y catecumenal. No se establecerá. A ver, ahora toca misión. Por lo tanto, lo primero es misión. Y luego pasa en la catecumenal. Eso sería normal si el niño ha pasado por ahí. Pero es que no vamos a encontrar que ya está en catequesis. En etapa catecumenal. Pero es que hay que hacer un primer anuncio. Pues también va a haber que responder. Todo esto lo situamos teóricamente para situarnos. Pero luego nos vamos a dar cuenta que cada realidad va a ser muy distinta. Y va a tener que responder sobre la marcha al proceso de la persona y del grupo. Pero hay que tenerlo claro. Misionera. Engloba todas las acciones de primer anuncio de Jesús en los ambientes, espacios de los niños, sus familias. Desarrollando una auténtica pastoral misionera de la comunidad. El otro día que se fueron míos. Después de la comunión. Se fueron los locos por allí. A por el barrio. A ver cómo jugaban los abuelos con la petanca. Y con los catequistas. Los monitores. Que esos son monitores. Y estuvieron preguntándoles. Estuvieron haciendo. Y les estuvieron comentando unas cosas de catequesis a los abuelos. Y los dos encantados. Y todo el barrio. Y algunos haciendo fotos con el móvil. Porque esto es muy curioso. Sorprendidos. ¿Qué hacen estos por aquí en grupo? Que van un montón de niños. Con unos catequistas. Y están haciendo no sé qué cosas. Y muchas más acciones que se nos pueden ocurrir. La catecumenal. Ya sabemos. Tras la primera respuesta de fe del niño. Y su deseo de conocer a Jesús. Engloba el comienzo del proceso de catequesis de iniciación cristiana. Y a catequesis. Cuando ya ha habido ese paso. Y hay esa recepción. Esa apertura. Y esa búsqueda. Ahí vamos. Vamos a transmitir. Porque no hay problema. Hay que transmitir contenidos de fe. Ya lo hemos estado viendo. Hay que transmitir experiencias de fe. Hay que compartirlo. Hay que dar pasos. Hay que iniciarse la palabra de Dios. Hay que iniciarse la oración. Hay que iniciarse la celebración. Porque lo importante va a ser. Como os voy a repetir. La iniciación cristiana. Y dentro de la iniciación cristiana. Vamos a recibir sacramentos. Porque los necesitamos. Y porque se hace presente Jesús así. Con lo cual ahí estamos. Y luego un proyecto de pastoral de jóvenes. Un poquito más complicado. Porque conlleva más edades. Os voy a repetir. Diferenciamos. Cogemos a los niños. Los peques. Podríamos hablar de cero a seis años. Anda. ¿De cero también? Sí. Yo con los padres. Les preparo también para el despertar religioso. De sus bebés. Porque es necesario. Es que no podemos olvidar de los niños. Hasta que tienen siete años. Los llevamos a la parroquia. Y no despertarles la fe. En casa. ¿Cómo? Pues llamamos. Les preparamos. Transmitimos. Trabajamos con los padres. Los niños pueden hacer muchas cosas. Entonces vamos a esa etapa. Primera hasta los seis, siete. Siete ya viene. Plan de la diócesis. Plan que tenemos. Nuestra etapa catequética. Nuestro proyecto de infancia. Con siete años comienzan. ¿Vale? Vamos a intentar. Os decía. Tres años. Dos años. Eso da igual. Lo importante. Que responda. A los criterios. A los pasos de iniciación cristiana. Que necesitan esos niños. Y ya veremos. Cómo lo vamos estableciendo. Y el tiempo que hace falta. Y llegarán. Recibirá la primera comunión. Como tenemos ahora establecido. Muy bien. Y después que. Ay. Vamos a intentarlo. A ver si siguen. No. A ver si siguen. No. Seguimos la iniciación cristiana. ¿Cómo que a ver si siguen? Es que no se ha acabado nada. Seguimos. Y le llamamos junior. Le llamamos poscomunión. Lo que os dé la gana. A mí no me gusta poscomunión. Porque es centrar siempre. El título del sacramento. Antes y después. Parece que hacemos el máster después. Entonces no. Quitamos ese nombre. Le llamamos junior. Indioxifacia. Lo que os dé la gana. Ese sentido. Pero seguimos. Y tenemos nuestro itinerario. Nuestros pasos. Y vamos respondiendo a las realidades. Es que hay unos que han hecho la comunión. Otros que no. Otros que no sé cuánto. Otros que vienen así. Otros que se han incorporado. De repente. Con 11 años. Hay que responder. Y seguimos. Y vamos a entrar a la adolescencia. Y nos encontrar con la barrera 13-14. Que nos entran ahí. A la adolescencia. 15. Ya sabemos su crisis. Tendrán que pasar a adolescentes. No a jóvenes. Que no pasa nada. La adolescencia es una enfermedad que se cura. Y se pasa. Entonces ahí vamos. Y vamos estableciendo. Y trabajamos con ellos. Como adolescentes y tal. Y establecemos. Si han llevado un itinerario. De iniciación cristiana serio. Y están preparados. Se pueden confirmar con 10, 11, 12 años. Que se establezca. Si lo importante es el proceso. Y cómo están ellos. No que sea una edad u otra. Y si no. Pues después. En mi parroquia se confirman. En segundo bachillerato. Pues está establecido el proyecto actualmente. Que me he encontrado. Pues ya está con 17-18 años. Y entonces claro. Se confirman. Y después qué. Pues ya lo sabemos. Sí. Puedes ser catequista. Ahora que ya te has confirmado. Puedes ser catequista. Esa es la opción que te da la comunidad. Un proyecto de pastoral joven es serio. Terminado la adolescencia. Comienza la juventud. Hay que seguir acompañando. Hay que formarse. En la fe cristiana. Ahora hay que ver. Cómo va nuestra relación fe-vida. Cómo lo vamos viviendo como joven. Llega el mundo de la universidad. El mundo de la formación profesional. El mundo del trabajo. Situaciones diferentes. Pum, 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 pum. ¿Dónde está mi comunidad de referencia? ¿Dónde está mi grupo? ¿Qué comparte la fe conmigo? Y vamos viendo. Cómo nos hacemos ya. Parte activa de nuestra comunidad. Entonces la comunidad tiene que prepararse. Para recibir a estos jóvenes. Y ofrecerles. ¿El qué? Trabajar en la evangelización. Que es lo que estamos haciendo. Pero no endogamia. Entonces como eres joven. Ahora tienes que ser catequista de jóvenes. O solo catequista. La única opción que te damos. Bueno, y el equipo de Caritas. Y la pastoral de la salud. Y cuántas realidades tenemos. O realidades que podemos iniciar. Todo eso va en un plan. Y habrá que acompañar. Porque luego hay que acompañar. Es decir, ala, toma. A trabajar que ya eres joven. Ya eres mayor. Y búscate la vida. Habrá que acompañarlo. Habrá que... Etcétera, etcétera. El acompañamiento espiritual. Claro, vital. Porque habrá empezado ya con la adolescencia. Hay un momento en el cual es importante. Me doy cuenta que soy yo. Mis cosas. Mi mundo. Mis preocupaciones. ¿Qué tiene que ver Jesús con esto? ¿Qué me dice? ¿Cómo está Jesús conmigo? Hay que tener un acompañamiento espiritual. Y el proyecto tiene que contemplarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Agentes para ello. Personas preparadas. Sacerdotes. Religiosos. Catequistas. Y eso hay que acompañarlo. Yo tenía catequistas en hoyo. Que ya en la parte de junior, con 11, 12 años, comenzaban. Y hablando con ellos, con los chavales, de sus cosas de tal. Y fenomenal, ¿eh? Es que se nota mucho en los chavales cuando hay un acompañamiento, cuando hay un proceso, cuando hay unos pasos. Y tú eres el protagonista con Jesús. En la iglesia. Se nota clarísimamente. ¿Por qué? Porque se está haciendo un discípulo. Poco a poco. O una discípula. Entonces, ahí estamos. El proyecto de jóvenes, como decía, tapa misionera, tapa católica y conmenal, tapa pastoral. Lo que os decía, los diferentes momentos. Claro, los jóvenes. Claro que tenemos muchos jóvenes en nuestro barrio. ¿O no? ¿Cómo vamos a buscarlos? ¿Cómo vamos a proponerles? ¿Cómo vamos a estar en sus preocupaciones? Si es que no sé ni siquiera qué preocupaciones tienen. Si es que la juventud de ellos es un desastre. Se está metiendo todo el día en internet. Y con los móviles. Yo a veces cuando se me ponen así súper negativos, es que es un desastre. Y yo digo, mira, mejor que no seas animador de jóvenes, ni catequista de jóvenes. Pues ya con esa actitud, hay que buscar lupa. Buscar, salir fuera. Luego, actualizar. Plantear. Y juntos habrá que hablar de esto los catequistas, habrá que hablar de los agentes de pastoral. Sentarnos, qué hacemos, cómo hacemos. Hay que responder. Tenemos este problema ahora mismo. Rápido, necesita respuesta. Por tanto, elaboración de este proyecto. Para eso lo que os decía. Os doy unos pasitos. Y decía, habrá que prestar atención a nuestro propio proceso personal. Y de cogerlo como responsable de la pastoral con jóvenes. Adaptando con apertura y creatividad unas actitudes muy importantes. Por tanto, habrá que estar y escuchar. Disternir, orar y compartir. Comunicar, formar e implicar. Hay que tener estas actitudes básicas para elaborar un proyecto. Si no se diré, es muy difícil. O este proyecto no va a valer para nada. Va a ser un papel, escrito y punto. También habrá que atender y guiar el proceso de vida y misión de la comunidad cristiana. Es que mi comunidad está en este aspecto. Es que no hay comunidad. Es que tenemos estos problemas. Tenemos estas situaciones. Pero bueno, desde ahí hay que partir. ¿Cómo podemos afrontar esto? La parroquia, el Instituto Educativo del Movimiento, que acompaña y lleva a cabo como pastor. Es que si no hay una comunidad detrás, es que no hay nada que hacer. Por tanto, no nos podemos quedar en... Es que ni comunidad, por tanto, no hay nada que hacer. No, sí. Hay que construir una comunidad. Es lo primero que habrá que hacer antes de elaborar nuestro proyecto. Hay que por lo menos plantear y ver qué podemos hacer para que esto, los que estamos, vayamos. Por tanto, si tenemos nuestra comunidad y la comunidad tiene que respaldar, tiene que acompañar, tiene que estar, concienciación y comunicación. La comunidad se tiene que enterar qué estamos haciendo, cuáles son nuestras necesidades, o la de los jóvenes y de los niños. ¿Qué tenemos que hacer o qué queremos hacer? ¿Por dónde queremos ir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ya hemos conseguido? ¿Qué no? ¿Qué ayuda necesitamos? Porque a veces es verdad que los curas recurrimos a coger en los avisos de la misa y decir, necesito catequistas. Para jóvenes, por favor. Quien quiera y quien pueda, que vaya a la sacristía o al despacho parroquial. Bueno, pues a lo mejor habrá que pedirlo de otra manera. Y habrá que insistir. Y luego, claro, discernir, porque viene después. Hay que estar atentos a los signos y los momentos. Y como decía antes, hay que discernir y orar, porque no todo el mundo vale para catequistas. No todo el mundo vale para gente pastoral. Ya sé que suena complicado, pero tranquilos. Que os digo que el Espíritu Santo se hace cargo, ¿eh? Y te os encontréis con unas sorpresas cuando se trabaja bien y en este asunto se tiene claro que resulta que no sabes por qué las personas acuden y acuden las que necesitas. Pero claro, tú tienes que hacer tu parte. La comunidad tiene que hacer la suya, el pastor tiene que hacer la suya. Tenemos que estar en equipo, tenemos que estar juntos. Signos, momentos, ritmo de los procesos de los diversos grupos que forman la comunidad de la parroquia, por ejemplo. O la comunidad de comunidades. No todos los grupos están en el mismo momento de maduración como grupo en la fe. Vais a tener grupos que van a criticar todo lo que hagan los jóvenes. Porque manchan, porque hacen ruido, porque nos desordenan la sala. Otros que encantados, qué bien que hay jóvenes. Cada uno tiene sus procesos, sus momentos, sus actitudes. Habrá que concienciar a unos, decirles a otros, con cariño mostrarles, demostrarles, meterles en el ajo como parte implicada y activa. Habrá que ver cómo. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta. Intervenir, moderar y suscitar. Ante los procesos grupales y personales de la comunidad no podemos olvidarnos o mirar para otro lado. Hay que actuar siempre. Y el distendimiento y la ayuda de la oración. Es importante que todos caminemos en una misma edición, como os decía. Por tanto, prestar atención a los procesos personales de fe de los jóvenes y acompañarlos. En un proyecto de jóvenes hay que estar muy en cuenta. Os decía el acompañamiento espiritual. Comprender y acompañar espiritualmente. No encorsetarse y ser libres. Porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Ya nos estamos encontrando con ellas. Y a veces nos pueden escandalizar o asustar. Tranquilos. Mirad con lo que se encontró Jesús. Y con qué situaciones personales. ¿Y qué hizo? Escandalizarse, asustarse, condenar, recriminar, echarle la charla. Pues ahí estamos. Tener en cuenta y prestar atención a los procesos en los ámbitos eclesiales. Os volví a repetir. No estamos solos. Por tanto, no solo lo que ocurre en nuestra parroquia o mi alrededor, sino al asipestado, en la diócesis. Hay que ver qué sinergias. Hay que ver cómo podemos ayudar. ¿Qué hay ya? ¿Qué proyectos? ¿Qué cosas nos pueden? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué experiencias hay que podamos compartir? O yo pueda compartir. O me puedan compartir. Hay que tirar por ahí. Y realizar el proyecto. Hay que realizarlo. Plasmarlo por escrito. Importantísimo. Y todo el mundo que interviene, y los que quieran conocerlo, tienen que tenerlo. Nada de leyes del arcano, de oscurantismo. Sí, 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 tenemos un proyecto. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está? Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Ya tengo experiencia, tenemos muchos años en esto. ¿Y dónde está? Porque si yo quiero colaborar, o me interesa, o me quiero meter, tengo que saber en qué. ¿Y cómo? ¿Y si yo puedo ayudar o no? Importantísimo. No crees que son papeles. Son papeles que nos pueden llevar a la vida y a la acción. Por tanto, importantísimo. Insisto, es necesario un proyecto que desarrolle de manera práctica esta pastoral y que lo haga con las claves expuestas hasta ahora. Y luego, importantísimo también, hay que tener un equipo de agentes de pastoral que lo desarrolle. Podemos tener un proyecto estupendísimo, podemos habernos planteado todo lo que han hecho, pero como hay un equipo de personas, habrá que esperar hasta que lo haya. Y habrá que buscarlo. Y habrá que pedirle mucho a Dios que nos lo envíe. O que no seamos nosotros un impedimento para que lo haya. Muy importante. Y claro, claro es que los niños y los jóvenes se enriquecen con los conocimientos y experiencias del catequista, el monitor, el animador, los agentes. Necesitan. El sentido que sea el catequista, monitor y animador configurar su identidad. Tenemos que estar unidos. Eso es lo que tiene la fuerza al Evangelio. Llega y se transmite con fuerza cuando estamos unidos. Y cuando vamos remando en una misma dirección. Aunque seamos muy distintos. Y seamos muy plurales. Porque claro, la iglesia luce y el espíritu sopla. Y el Señor está ahí. Con lo cual ahí vamos. Por tanto, un equipo, claro, un equipo de agentes de pastoral que programa actividades, acciones, campañas, contenidos, sesiones, acompaña la aplicación del proyecto, planea actividades comunes, concreta trabajo en equipo, tener formación permanente, tratar los problemas que me sugieren solucionarlos. O sea, se reúne, se sienta, piensa, discute, decide y actúa. Porque si nos quedamos en la discusión y luego no hay nada, ¿para qué? Hemos discutido. Y lógicamente, pues ahí estamos. Tendrá reuniones de coordinación, periódicas, al frente del equipo tendrá un responsable o coordinador. Tiene que estar organizado, eso del caos de todos somos iguales. Si todo el mundo manda, eso no funciona en la iglesia. sino organizado, vamos a servir y servimos cada uno desde una tarea específica y de lo que aportamos y tenemos un orden para que esto no sea el caos. Jesús rápido establece orden, Pedro, tú, la piedra y tus sucesores, orden rápido. Y luego Pablo, Pablo, apóstol de Cristo, pero vete a ver a Pedro. De la Comunidad de los Apóstoles, orden. Esto es importantísimo, nosotros igual. Por tanto, hay que prestar atención esmenada y cuidar la formación básica, la permanente, pa, pa, pa. Los perpítulos o los religiosos, los pastores, tienen que desempeñar su misión de responsables últimos del proyecto y de acompañarlo junto con la vida cristiana. Bueno, a vosotros que os gustan, a mí es que los jóvenes no se me dan bien, entonces vosotros, los carguistas y tal, ahora buscaron la vida y a mí que no me den problemas, sino quiero números. El párroco quiere números. No, eso no puede ser. Entonces, ahí estamos todos. Y aquí, bueno, he puesto una serie de cositas para nosotros, para los pastores, para los sacerdotes, que nos vienen muy bien. Si hay alguno por aquí o algún religioso, pues también viene muy bien. En este sentido de, claro, nosotros tenemos que suscitar a la comunidad cristiana el sentido de la común responsabilidad hacia la pastoralidad y a los jóvenes, o sea, es que esto nos atreña a todos, no solo a los catequistas o a los que están con el proyecto. Porque hay que ver cada uno que pueda aportar en esto. Hasta la viejecita que está en su casa viendo todos los días la misa de 13. También tiene que aportar. Es comunidad cristiana. Y en esto, vamos a ver cómo, cada uno con lo que puede, de donde puede. Como tarea de todos, atañe, así como de reconocimiento al precio por los agentes de pastoral, de valoraros. Hay que organizar adecuadamente la formación de los agentes, claro, sin formación, cómo caminamos, qué hacemos. Hay que acompañar el proyecto, cómo lo elaboramos. Tanto en lo que concierne a la formación básica inicial como a la formación permanente. Cuidar la atención personal, espiritual de ellos y del equipo como tal. Los pastores tenemos que hacer nuestra tarea igual que vosotros la vuestra. Cada uno lo suyo. Y hay que hacerlo. Cuidar la atención de fondo, ahí estamos, de los agentes de pastoral, su adecuada programación y coordinación. Tenemos que saber hacia dónde vamos y qué camino vamos a recorrer juntos. Si no es el caos. Y el caos se queda siempre en punto de inicio y constantemente estamos en un matrix relojit que vamos hacia atrás y parece que estamos siempre empezando. Siempre empezando. Siempre empezando. Eso no puede ser. Y luego, integrar la acción catequética en el proyecto evangelizador de la comunidad y cuidar en particular el vínculo entre catequesis, sacramentos y liturgia. Para ahí hay que el pastor tiene que ir vigilando, tiene que ir acompañando y tiene que ir haciendo que se integre. Porque hemos visto que la etapa catequética o catequenal es dentro de todo el proyecto con otras etapas y otras acciones. Y garantizar la vinculación de la pastoral de infancia y juventud como la catequesis de su comunidad con los planes pastorales diocesanos ayudando a los agentes de pastoral a ser cooperadores activos de un proyecto diocesano común. No estamos solos y tenemos proyectos diocesanos y tenemos acciones de la zona de la vicaría, etcétera que todo tiene que ir armónicamente para que nos ayudemos y para que cabiremos juntos. Y luego promover animadores responsables de la acción pastoral y catequética que asuman responsabilidades a nivel diocesano, vicaría, también tendremos que aportar cuando llegue nuestro momento y discernir. Y yo ya no tengo más que decir, porque si no va a ser un rollo y ya voy a estar a dormir ya. Tiene que haber metido un baile por medio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que queráis compartir? No sé si ha quedado claro. No sé si ha ayudado en algo. Para las preguntas es mejor que vengáis aquí para que os puedan oír. Yo os doy el micrófono para que os puedan... Pues bien, ven aquí. Porque Ángel Luis tiene micrófono inalámbrico, pero vosotros no. Yo creo que no tenéis. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Muy claro. Y bueno, me ha gustado mucho. De alguna manera, a la evangelización de la pastoral de jóvenes y niños podría ser que se busca como una profesionalización es que no me sale la palabra. a ver, sin llegar al sentido estricto de lo que significa la profesionalización. ¿Podría ser que se está buscando integrar a la evangelización una forma distinta de hacerlo? Bueno, es por lo que he visto. A mí me ha gustado mucho. En nuestra parroquia se está intentando buscar profesionales de distintos ámbitos para darle esa visión. Esa visión que también es muy enriquecedora y que es muy... Yo creo que es muy necesaria en la vida eclesial que estamos viviendo por la nueva sociedad, ¿no? Por el laicismo, etc. Hombre, es una pregunta muy buena porque realmente cuando miras y en esto lo meditas, lo piensas, pues te das cuenta de que, vuelvo a repetir, cada día somos en este aspecto parece que somos menos, que es más difícil encontrar gente desde pastoral y también que hay una tarea que si se hace bien lleva mucho tiempo y entrega. Entonces, primer punto, la profesionalización o hablar de este aspecto con dedicación más exclusiva, entiendo, está claro que va a llegar en el futuro. ¿Por qué? Porque vaya un momento y ya nos pasa a los sacerdotes. Es muy difícil encontrar catequistas y catequistas que valgan. Entonces, en el futuro, a lo mejor habrá que plantearse el preparar gente y el que esto también sea una tarea que esté liberada en la comunidad. Esto en España para nosotros parece nuevo, pero en otras iglesias ya ha pasado hace muchos años y está pasando. O sea, que ya hay una experiencia previa que podemos ver de otras iglesias en la iglesia católica. Entonces, claro, esto es importante. Yo diría, hay que buscar el equilibrio. Tampoco esto es un trabajo con salida, ni solo lo meramente profesional o técnico, sino que el medio no puede sustituir al fin. El fin tiene que estar claro, tenemos que caminar sobre ello y que, lógicamente, va a llegar un momento que va a hacer falta. Muchas gracias. Y una última cosita. Me ha gustado mucho lo que, por lo menos a mí, me ha hecho rever, que no solo es el querigma, sino que formar testigos, preparar testigos, que van a ser los sucesores, nuestros próximos, los futuros catequistas, sacerdotes, etcétera. Exacto. Exacto. Mira, ahora el Papa Francisco ha convocado este nuevo sínodo de la iglesia para plantear la pastoral de jóvenes, el mundo de los jóvenes en la iglesia, y lógicamente lo ha planteado muy bien, los jóvenes y la vocación. O sea, ha centrado muy bien dónde están nuestras debilidades, las dificultades y dónde tenemos que caminar. Claro, es que si la vida no se vive como vocación, y esto no lo enseñamos, lo transmitimos, lo acompañamos en los jóvenes, mal asunto para ser discípulos de Jesús. No se puede ser discípulo de Jesús, porque no se va a vivir la vida cristiana, ni cristianamente. Bueno, a mí me ha movido el tapete en todo sentido, ¿no? Con la peli, por ejemplo, yo doy catequesis en dos parroquias. Me pasó algo con un niño que no se integraba y yo también primer año. Tenía más años que los demás y entonces digo, acá algo pasa, Y sí, me acerqué y pues el niño viene, ¿no? Y claro, ya conoce la realidad, ya lo comunicas y desde ahí ya se trabajan. En mi otra parroquia sí hay agentes pastorales, grupos juveniles, pero que no se integran los domingos, ¿no? Y incluso yo tengo una hija de 18 a 19 años y tengo sobrinos de esa edad más o menos, de 20, 22 y 17, 16 también. Estaban yendo un tiempo al grupo, pero claro, luego esos grupos que lo tienen es para integrarlo en una comunidad. Yo también estoy en una comunidad muy joven, muy heterogénea, ¿no? Y ella no quiso, por ejemplo, mi hija no quiso ni mi sobrina. Entonces, yo me cuestionaba, ¿no? Como usted dice, la vocación del cristiano, ¿dónde? Y me da pena porque como que está en el aire y va a misa los domingos, pero es que no tiene un grupo. Y entonces, yo incluso le he dicho a ella, no me he planteado, pues, me voy, aunque sea a la vicaría, o yo estoy yendo también a la catedral los primeros viernes, digo, venga, vamos por ahí, tratar de engancharlo, ¿no? Y le he escuchado a usted que está en la pastoral, entonces, me preocupa, por ejemplo, a mi hija, hablamos todo, yo a mis sobrinos, personalmente, les hablo, de la fe, todo eso, ellos son creyentes, pero es que no tienen uno para que hablen de sus cosas, se relacionan, y luego digan, pues, ¿cuál es, no? mi, como dice, mi puesto, ¿no? en la iglesia, o cómo tengo que yo como cristiano, miembro de esa comunidad, o eso, ¿no? Entonces, yo, de verdad, me preocupa mucho eso, porque también, si a los jóvenes, como que le quieres imponer, se revelan, se revelan, y eso ha pasado con dos sobrinos míos, entonces, se cansan, y es que lo mismo, que no sé qué, o sea, no hay, siempre, ¿no? Y luego, pues, ya luego quieres opinar, a veces, en la parroquia, a veces no se puede, ¿no? Entonces, pues, también un poquito, también, respetando, ¿no? sus, sus criterios, sus normas. su momento del proceso, su momento del proceso, su momento del proceso, e intentando buscar acompañarles, o ayudarles, no solucionarles los problemas, que nosotros tengamos la solución, y les digamos lo que tienen que hacer, sino que le ofrezcamos, no solo el acompañamiento, sino el hacer lo que podamos, para que ellos puedan dar pasos. Dices que, no se integra, no viene a misa el domingo, es que todavía no han dado el paso, todavía no han dado el paso, o sea, no necesitan, no tienen necesidad, no se han dado cuenta, lo que es la Eucaristía, lo que es Jesús, y lo que es ir a ofrecer, a pedir, a recibir, a comulgar, todavía no. Entonces, hay que estar con ellos, hasta que den el paso, y ayudarles a dar ese paso. Y luego, en lo otro, como tú decías, no encuentran su lugar, quieren su lugar propio, porque ellos son personas únicas, y a lo mejor tu comunidad, o la parroquia, no encajan. Entonces, lo bonito de la Iglesia, es que hay muchas comunidades, es que hay muchas realidades, es que hay un mar de posibilidades, hay que ayudarles, y encauzarles, para que encuentren ese mar. Encuentren su sitio. Muchas gracias. Buenas tardes, y muchas gracias. Me ha gustado mucho, lo de la endogamia, creo que es para pensarlo. Y luego, sobre el proceso que explica, todo lo que es, que el fin no es el que hagan los sacramentos, hombre, el deseo de... Recibirlos. Pero, claro, yo pienso, ¿cómo a una familia que se acerca, con su niño, para recibir el sacramento? Yo no me imagino, cómo plantearles, pues que a lo mejor no son tres años, o dos, no sé, o sea, que estoy de acuerdo con, con todo lo que has contado, pero, no sé, la gente aún te dice alguno, pues sí, aquí no sé por qué son tres años, cuando ahí son dos, cuanto más hablar de un proceso, con un fin un poco indeterminado, o sea, con un número, con un tiempo indeterminado, no sé, o sea, no sé, supongo que también, porque nos acercamos más a los padres, claro, es como, tienen que entenderlo ya, y, no sé, no sé cómo plantearles a los padres, esa posibilidad, o, cambiar el chip, supongo que para empezar tenemos que cambiar nosotros, y, bueno, muchas gracias, no sé, es que tendría mil dudas, porque no sé cómo hacer esto, pero me encanta. No, estás planteando algo que también nos pasa a nosotros en mi parroquia, me ha pasado a las parroquias, porque es complicado, a ver, os decía al principio, necesitamos un cambio de mentalidad, y no solo nosotros, pero tenemos que empezar por nosotros, si nosotros cambiamos la mentalidad, va a haber oportunidades a que los demás la cambien también, y claro, los padres también tienen que cambiar la mentalidad, pero claro, un padre que se acerca como se acercan, y que están como están, pues no les puedes pedir pedas al olmo, vea bastante que hasta incluso te vuelvo a decir, se ha acercado a la parroquia, es que ya es el colmo, en ese sentido, y ha hecho mucho, y ha hecho mucho, con lo cual, ante esos padres, diálogo, escucha, y ver exactamente qué es lo que te plantean, qué es lo que buscan, cómo lo ven ellos, y desde ahí, ir poco a poco, abriéndoles interrogantes, y propuestas nuevas, ya sé que a mí se me ponen, a mí me pasa todos los días, con este asunto estoy todos los días, o sea, el tema de los años, de que existen todos los asuntos, es divertidísimo, y encima, cuando te encuentras en tu zona, entonces, y ves algo tal, que una parroquia tiene dos años, el colegio tiene seis meses, el otro tiene tres años, porque claro, esto es un corte inglés, aquí vamos al mejor postor, a la tienda, que lo vende más barato y mejor, y tiene mejores garantías, entonces claro, que eso ya pronto se va a acabar, pero bueno, la cuestión del asunto es, qué es lo que hemos tenido, y claro, te sitúas, y a ver, entonces, hay un esfuerzo por nosotros, que decía antes, de escuchar, de comprender, y de acoger las realidades, que se nos presentan personales, y desde ahí, trabajar, y es verdad, que es difícil, porque cuando ellos llevan su idea fija, y su carril, pues sacarles de ese carril, es muy complicado, porque es un tren, que va, a una velocidad bastante importante, y tiene fuerza de inercia, pero hay que hacerlo, entonces, en esto, hay que ir poco a poco, para que no descarrile el tren, y lógicamente, si yo estoy convencido, si la comunidad está convencida, si los que trabajamos, el equipo está convencido, y vamos poquito a poco, tenemos paciencia, tenemos este cariño, esta calidad, y vamos poco a poco, esto se consigue, porque en X años, va a cambiar la mentalidad alrededor, yo he descubierto las parroquias, me pasó las rozas, me pasó en hoyo, en 3-4 años, ya me venían los padres, sabiendo lo que les iba a decir, y esto es muy importante, y no solo se lo decía yo, se lo decían los jerguistas, o se lo decía la coordinadora del nivel, que habían hablado, y entonces ya, sabían que lo que ven a plantear, voy con, pero ya no voy con tanta fuerza a mi tren, ya no va tan rápido, ya voy con, a lo mejor tengo que parar el tren, planteándome ya, se plantean otra cosa, y ahí es distinto, pero hay que hacerlo. Si alguno habéis leído la historia de la experiencia catequética de Teresa, que la hemos colgado en la web, porque como lleva tantísimos años dando catequesis, pues ahí está la historia de la catequesis en Madrid, está ahí, es curioso, porque aparece, es verdad, pero aparece la palabra, ella dice en un momento determinado, una cosa que a mí me hizo mucha gracia, porque dice, bueno, en aquellos años, no se hablaba de catequesis, se hablaba de catecismo, yo os pregunto, no ha sido hace tanto, ahora, en cualquiera de nuestras parroquias, no sé, porque en Madrid hay de todo, y de todos los tiempos, en Madrid te puedes encontrar, con gente que vive en el siglo XXII, o que se imaginan como sea el siglo XXII, y gente que vive en el siglo XVI, como si no hubiera cambiado nada, porque, y en la iglesia también, aquí todos cabemos, pero, vosotros habéis oído a alguien decir, oye, en una parroquia, o a un sacerdote, o a un catequista, o a un agente de pastoral, decir, no, porque los niños que vienen al catecismo, ya no lo decimos, ¿por qué no lo decimos? Porque en cuanto nosotros empezamos a cambiar el lenguaje, la gente lo cambió, si nosotros seguimos utilizando el lenguaje de catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación, pues la gente lo seguirá usando, pero si empezamos a decirle, no, no, aunque tengamos que, no, es que esto no es así, esto es catequesis de iniciación cristiana, te lo explico, se explica en un minuto, lo entenderán mejor o peor, pero ya, pues, y a lo mejor ese que le trae sin cuidado a la iglesia, pero luego está en una merienda, con la cuñada que le sienta que le cae muy mal, y la cuñada dice, que lleva a los niños a la catequista de primera comunión, y a lo mejor es que solamente sea para discutirla, y dice, pues que sepa que ya no se llama así, que se llama iniciación cristiana, pues ya está, tenemos que cambiar el lenguaje, pero bueno, no era esto lo más importante, quieres decir una cosa, no sé qué voy a hacer contigo, me pones siempre en un aprieto, pero bueno, ya me estoy acostumbrando, es que ya casi no me importa, fíjate, ya no me importa, no, es que realmente, yo me lo he pensado muchas veces, el cambio es impresionante, claro, son muchos años, son 50 y tantos años de esto, es una vida entera, pero la forma de presentarlo, la forma como lo vivíamos nosotros también, porque es que la sociedad lo vivía así, por eso lo transmitíamos así, o sea, no había otra forma de presentarlo, y lo que pasa es que era más fácil transmitir entonces que ahora, ahora es más difícil, y más eso, me ha encantado la charla, y me encantaría poderlo poner todo en práctica, con todas las dificultades que es conlleva, pero hay una cosa que estoy plenamente convencida, y además lo digo mañana en la COPE, que es que yo en mi pequeñez, lucho mucho por ella, me fastidia mucho los grupos aislados, que son buenísimos, pero que no se unen entre sí, que no están atentos a la iglesia universal, que es tan maravillosa, y la diócesis porque es la nuestra, y eso yo creo que había que, cada uno hacerlo como con mucho empeño, que nos unieramos todos, porque sería mucho más fácil, y mucho más bonito además. Muy interesante, Rafa quería decirnos algo, ya tenemos que ir terminando, pero ya la interés nos dice algo, Rafa, con el que coincidió esta mañana, en una conferencia sobre amor y Leticia, o sea, que tú no para de formarse, se forma por la mañana, se forma por la tarde. Muchas gracias, Ángel Luis. No te conocía. Y me alegra ver tener la oportunidad. Bueno, yo siento que, yo por experiencia, porque ando también con jóvenes, y siento que es verdad que en general, ellos viven experiencias, que no se sienten acompañados, con lo cual, ellos sí tienen también, mucha ilusión, que la buena noticia, la alegría del Evangelio, dé respuestas, a sus circunstancias, y a su vida, y a su mundo. Y cómo puede dar, se puede hacer una lectura creyente, desde el mundo que ellos viven. Entonces, creo que ahí sí que tenemos que ser muy hábiles, para despertarles preguntas, para que ellos hablen de su mundo en grupo, sin miedos, y tampoco el cativista tiene que tener miedo, de las cosas que ellos viven, y de las respuestas que ellos necesitan. Pero sí se asombran, cuando desde la buena noticia, o sea, desde la comunidad, y de la buena forma, desde el mensaje, es posible empezar a soñar, a que otro mundo es posible. Y ellos sí lo necesitan, saber que son útiles, y más sobre todo, cuando entran ya en la etapa de jóvenes, que no son simplemente, y que viven, no, 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 sino que, ese mundo que ellos creen que es posible, es posible precisamente a partir de la fe. No sé si me he repetido. Sí, perfectamente. Gracias. No, y es así, yo lo he experimentado también, y lo sigo experimentando. O sea, los jóvenes, como todos hemos sido jóvenes, siempre queremos cambiar el mundo. Es verdad que hoy es una preocupación, y a veces lo comento con Manuel, sobre todo que nos gusta mucho el cine, y viendo el cine, y sobre todo las series de televisión, que es lo que está de moda, y que ellos ven mucho, es curioso ver como constantemente, las temáticas de fondo que nos están presentando, y en esto nos están reflejando la realidad, siempre hay futuros distópicos. O sea, siempre ha pasado algo en la tierra, o en la humanidad, que se lo ha cargado todo. Si no son una enfermedad para zombies, es una guerra nuclear, si no un apagón tecnológico, tal, y después plantea la historia, la serie de televisión, o la película, pues como Leal, todos estos, estas películas, plantea con jóvenes, que quieren cambiar el mundo, y que otro mundo es posible. Y que del desastre, del caos, que se supone que los adultos han originado, o actualmente parece, y que nos han metido en un pesimismo, y en una sin solución, o sin razón, nosotros vemos luz. Y podemos cambiar las cosas. Esto es curiosísimo, pero veréis a las películas en todo, Divergente, todas estas películas, lo que van planteando, constantemente, es esto. Ahora hay una serie de televisión, se llama Incorporate, también el sci-fi, tal, siempre, siempre, futuro, dentro de 100 años, dentro de 200 años, los 100, de 100, dentro de no sé cuánto, de una guerra nuclear, y siempre plantean todo eso. Con lo cual, siempre hemos querido cambiar, o los jóvenes quieren cambiar el mundo, siempre tienen ilusiones, sueños y esperanzas, aunque creamos que no. Y aunque parezca que no, o nos empeñemos los adultos, en ahogarlos, o en exterminar esas esperanzas. Entonces, Jesucristo, está ofreciendo, y nos ofrece siempre, un proyecto de vida, y nos está ofreciendo, una realidad, que es la mejor. Y que va a responder a todo eso. El problema es, cómo nosotros lo transmitimos, y cómo acompañamos, para que ellos lo descubran, como lo hemos descubierto nosotros. Claro que otro mundo, es posible, mejor. Si está el reino de Dios, que es lo que perseguimos. Claro que es posible. Y no solo eso, y cuando muramos la vida eterna. Claro que otra cosa es mejor, y es posible. Esto lo hemos hablado nosotros, muchas veces, porque es un tema muy interesante, ¿no? Quiero alargarme, porque ya estamos con el tiempo, pero, ¿sabéis que una de las descripciones, más interesantes, y más asumidas, ya desde hace 20 años, de la realidad social, desde el punto de vista, de las ideas, de las ilusiones, es la de Humberto Eco, de dividir, a las personas, sobre todo a los jóvenes, entre los apocalípticos, y los integrados, ¿no? El tema es que, en los años 70, los apocalípticos, eran los revolucionarios, los integrados, los que creían más en la evolución, de las cosas normal, y los que querían cambios más radicales, eran revolucionarios. Hoy no encontráis, hoy las nuevas generaciones, los jóvenes, no son, ni creen en la evolución, ni en la revolución. Los integrados, no tienen ninguna ilusión, tampoco por integrarse, porque piensan que no hay solución, para sus vidas, o sea, todo es negativo, y además, no hay salida. Y los únicos que tienen un poquito de esperanza, que serían los apocalípticos, o los revolucionarios, no son revolucionarios, ni siquiera, lo que piensan es esto que os decía Ángel Luis, dicen, no, bueno, si ocurriese que todo se viene abajo, y quedásemos 40, a lo mejor podemos hacer un mundo nuevo. El panorama, por tanto, es muy desesperante, para las nuevas generaciones, por eso necesitan mucho más, lo que Ángel Luis nos decía, que es el acompañamiento. Y esta es una clave, la clave que nos ha dado Ángel Luis esta tarde, es la misma que nos está repitiendo el Papa Francisco continuamente, en la Iglesia. Él está continuamente insistiendo, proyectos y procesos, proyectos y procesos. Sobre todo que no haya proyectos sin procesos, pero tampoco va a haber procesos sin proyectos, entonces, proyectos y procesos. Y la idea que él insiste del proceso, es paciencia absoluta, o sea, no hay que adelantar el final, ni forzar el final. Lo importante es estar en el proceso. Una de las razones, esta mañana que estaba Rafa también conmigo, en una conferencia sobre la exhortación a Moris Letizia, una de las razones por las que a Moris Letizia nos cuesta entenderlo, o a muchos les cuesta mucho entenderlo, y a todos nos cuesta de algún modo, porque es un cambio de mentalidad, por supuesto, una de ellas es que nos falta conversión a la misericordia, eso por supuesto. Pero luego hay una segunda razón, que es que no entramos en nuestra clave, que es en la que él entra, que no solamente sirve para acompañar a las familias, sirve para toda la misión de la Iglesia, que eso es la idea que Francisco tiene de proceso, que es acoger, acompañar, discernir e integrar. Integrar sería el fin que nos ha dicho J. Luis, ya la integración es hacer discípulos, ya cuando uno es discípulo, y ya siendo discípulo es misionero, porque el Papa nos insiste que no hay discípulo que no sea misionero, ni misionero que no sea discípulo, entonces ya estás integrado. Pero no hay que forzar la integración, lo importante es acoger, 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 acompañar, acompañar, discernir, discernir, discernir. Y esa es nuestra misión en la catequesis, en la vida pastoral, en la parroquia. Y cuanto más organizadamente posible, mejor. Pero esa es nuestra misión. Y entonces ya estamos siendo lo que tenemos que ser. Pero tenemos la mentalidad del mundo, a veces se nos mete la mentalidad del mundo, que es la mentalidad del máster, ¿no? Y no, que al final me den el título, ¿no? Al final el sacramento, o al final ya lo he conseguido, ¿no? Y te encuentras con personas en la vida de la iglesia y dices, sí, sí, esto de tanto escuchar y acompañar y la misericordia y no sé qué, pero ya hasta que no vean que, hasta que no vean que se confiesan y que comulgan todos los domingos, entonces no sirve de nada. Pero bueno, ¿dónde encontramos eso en el Evangelio? ¿Vosotros veis eso en el Evangelio, en el diálogo de Jesús con la samaritana o con la mujer adulta, o con Nicodemo? ¿Cómo se va a abrir mi mente, mi corazón? ¿Voy a poder cambiar actitudes y convertirme si no dejas que reciba el Espíritu Santo en sus dones para confirmación? Es que no solo es trabajo mío, yo tengo mi tarea, pero necesito el don de Dios para poder realizar mi tarea. Y entonces nos damos cuenta, vosotros decía antes al principio, análisis, analizamos, análisis. Quizá todo esto del horror, tenemos que cargarnos el mundo 20 veces y para que empiece tal, ¿será porque la ausencia de Dios en sus vidas está provocando todo esto? ¿Por eso no tienen esperanza? ¿Por eso la única solución es aniquilar lo que hay? Pues ahí estamos, la pregunta está abierta, ya os dije desde el principio que este curso no sirve para dar recetas, sino para crearnos más inquietudes, más preguntas sin respuestas, y más problemas, para eso sirve, porque eso es formarse de verdad. Bueno, muy bien, pues nada, os recuerdo solamente eso, el próximo jueves tenemos a Lucas Berrocal, a ver dónde lo tengo aquí, sí, a Lucas Berrocal, párroco de Nuestra Señora de Europa, él es además un experto en catequesis, muchos le conoceréis de formación también de catequistas y bueno, pues, y él lo que va a hacer es este planteamiento, pero con su propia también aportación que pueda complementaria en el tema de la misión evangelizadora en la comunidad parroquial, eso lo tendremos el próximo jueves. Pues nada, muchísimas gracias y que tengáis una feliz una feliz tarde con esta tarde tan buena que hace de este jueves y que os vaya muy bien este fin de semana también en la parroquia y en la catequesis. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos